Acá tendrán que responder. No había forma de evitarlo. Fue el escenario con el que los capitalinos se encontraron a primera hora de este domingo. Desborde del río Mapocho en las obras de la rotonda Pérez Sujovich, que provocó inundaciones en las principales calles de Providencia. Todos apuntaban a un responsable, Costanera Norte. La compañía aseguraba que había un plan de contingencia, pero que se vieron sobrepasados por las lluvias, y que no pudieron evitar el desborde que provocó el cierre de la autopista Costanera Norte entre Los Aldes y Viva Zeta. El canal de desvío estaba diseñado por 80 metros cúbicos por segundo. Vinieron 120 metros cúbicos por segundo y efectivamente se produjo un desborde. Obviamente, después todos somos generales por la batalla. Obviamente que se podrían haber tomado otras medidas. Explicación que contrasta con la versión del gobierno, que insiste en que, pese a las advertencias, la compañía no tomó los resguardos necesarios. Es algo que no debía haber pasado. Hay mucha agua en el río Mapocho, pero así todo, la caja del río da perfectamente para la cantidad de agua que viene. Sin embargo, por no haber tomado las medidas adecuadas, no obstante la alerta roja, no obstante haber estado el intendente aquí el jueves. Estuve el día jueves exigiendo a la empresa, ellos miraron en mero nuestras exigencias, y hoy día, a vista de toda la ciudadanía, está el resultado de aquello. Colapso en la estación Pedro de Valdivia, cierres y daños en el comercio. Además de inundaciones en edificios residenciales, fueron algunas de las consecuencias de este desborde. Yo creo que aquí esto va a dar pauta para indemnizaciones, juicios civiles, porque aquí hay damnificados que no debieran haber estado damnificados. Si esto es autoprovocado. Las autoridades se evalúan presentar querellas contra la constructora y podrían pedir sanciones por su eventual responsabilidad por esta situación. Gabriela Segura, CNN Chile.